¡Suscríbete! Y el nuevo Audi TTS. Luego del coupé, Audi presenta ahora la versión abierta del TT en su tercera generación. Audi reinterpretó las líneas de este clásico y combinó en el interior excelente diseño con la técnica más moderna. La capota del roster se abre y cierra en sendos 10 segundos hasta a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Probamos la versión TTS. El motor tiene una potencia de 228 kilovatios. Par motor máximo, 380 newtons metro. El TT es importante para la imagen de la marca y el diseño. Ha creado un lenguaje propio de formas. Es único, es un ícono. Y eso se transmite a toda la marca. El TT es un estilo de vida, es moderno para gente joven, fresco y le da a la marca mucha vida. Sus orígenes se remontan 20 años atrás. A fines de 1994, Audi se propuso construir un roster compacto basado en claras formas geométricas. Estas tienen validez naturalmente también para la nueva versión. Característica desde el principio, la tapa redonda del tanque. El bastidor es de Volkswagen, pero eso no disminuye para nada ni la deportividad ni la maniobrabilidad del auto. No es una versión blanda, sino un roster de pura cepa, que reacciona magníficamente a los movimientos del volante, da una buena respuesta y además es ahora más resistente a la torsión. Nuestro modelo viene con caja de cambios de doble embrague S-Tronic, opcional. También puede encargarse con caja manual de seis marchas. Aceleración con el motor 2.0 TFSI en 4,9 segundos de 0 a 100. Velocidad máxima 250 kilómetros por hora, limitada electrónicamente. Precio de entrada de este modelo en Alemania, 54.450 euros. Los instrumentos virtuales son hoy comunes en todas las marcas. Es decir, la manecilla no está presente físicamente, sino simplemente representada en una pantalla. Pero la solución de Audi es, en mi opinión, la mejor actualmente. En el TT renuncia a una pantalla de navegación en el medio del panel. Eso tiene naturalmente como consecuencia que se dispone de muchas más posibilidades de diseño. Lo cual me agrada sobremanera, porque hace todo el interior mucho más deportivo. Nuevo es el manejo de la interfaz multimedia. Ahora viene con seis botones y comandos de voz mejorados. La terminación es excelente y está muy bien pensada hasta en el último detalle. Como opción, Audi ofrece una calefacción de cuello. Otro elemento destacable en el interior es la regulación del aire acondicionado. No tiene botones extras, sino que está integrada aquí en el medio de la salida de aire. Me parece una solución ideal. Es el conjunto lo que transforma este auto en un roadster para gente que exige algo especial. El Smart acaba de salir la tercera generación. El lema es mucho lugar en poco espacio, ya que el Smart es un auto para la ciudad. Importantes son las proporciones. Lo que en el ser humano es el índice de masa corporal es, en un auto, el índice de espacio. Se mide desde el acelerador hasta el portón trasero. En el Smart es del 75%, todo un récord. Esa es entonces una de las cualidades sobresalientes del Smart. Veamos ahora qué otras tiene. El diseño ha cambiado mucho en la tercera generación. El auto se ve ahora más cúbico, pero no perdió encanto. Es ideal para las callejuelas de Barcelona. A más de 10 años de su presentación, el Smart no ha olvidado sus viejos trucos. En huecos de aparcamiento pequeños, entra simplemente de costado, en lugar de a lo largo. Todo el auto es un desarrollo 100% nuevo. Para la célula de seguridad empleamos aceros de alta y muy alta resistencia, que la hacen más segura. Además, integramos muchos asistentes de seguridad, como el de viento lateral, que viene de serie. Además, el auto está permanentemente conectado a Internet y recibe datos sobre la situación del tráfico en tiempo real. Todas esas nuevas técnicas están integradas en este auto. Así se ve la estructura del nuevo Smart for Two. La célula aquí en negro es muy segura. En la edición número uno, la célula de seguridad se ve en anaranjado brillante y es parte del diseño. Adelante ostenta el logo de la marca. Y en la saga, el nombre Smart. Aunque sus medidas exteriores son bastante menores, el volumen del maletero es poco más pequeño que el del Volkswagen Polo. También ha mejorado la maniobrabilidad. El Smart anterior tenía un radio de giro de 8 metros 65. Ya era todo un récord mundial. Este tiene uno de 6 metros 95. Vamos a verificarlo. Interesante es que siempre se puede girar un poco más. Así logramos sin problemas los 6 metros 95. El Smart que probamos, un Ford Two edición número uno, con motor de tres cilindros y 52 kilovatios de potencia, cuesta en Alemania 13.990 euros. Velocidad máxima, 151 kilómetros por hora. Emisión de CO2, solo 93 gramos por kilómetro. El nuevo Smart es más confortable que su predecesor. No obstante, un auto tan corto no puede andar naturalmente en forma tan calma como un sedán. Igualmente, el Smart es ahora unos 10 centímetros más ancho. El conductor y un pasajero tienen aquí tanto espacio como en un auto compacto, tales como un Volkswagen Golf, un Opel Astra o un Ford Focus. El interior no solo es espacioso, sino también distinto. El navegador sobresale del panel de instrumentos. La edición número uno viene con tapizado anaranjado. El diseño es naturalmente cuestión de gusto. Dos metros 96 de largo no puede ser un auto de verdad, se hubiera dicho antes. Sin embargo, el Smart es un auto completo con un verdadero capó, un habitáculo confortable y los más modernos sistemas de seguridad, por ejemplo, un asistente electrónico de seguridad contra viento lateral. Pero la seguridad tiene su precio en cuanto a costo y en cuanto a peso. Con su célula de seguridad, el Smart pesa 880 kilos y consume tanto como en cuatro puertas normal. El Smart fue un auto pionero ya hace algunos años. ¿Cuán a menudo se ve en la ciudad un auto con más de una persona? Si circularan más Smart, habría menos problemas de estacionamiento. El Smart es ideal para personas solas o parejas sin hijos. BMW apuesta a lo grande. Ahora presentó su serie 2 Grand Tour. Con 7 asientos, ideal para familias. El volumen del maletero varía entre 645 y 1905 litros. La segunda fila de asientos puede correrse. BMW ofrece cinco motores a elección y tracción completa. Superb se llama el modelo top de Skoda, del que se han vendido hasta ahora 700.000 unidades. La tercera generación viene con el nuevo lenguaje de formas de la marca, más emocional. Pero sin olvidar la utilidad. Volumen del maletero, 625 litros. Consumo homologado en la variante Green Line, menos de 4 litros. Saldrá a la venta a mediados de 2015. El invierno es para muchos un tiempo de calma y tranquilidad. No así para Porsche, que presentó en Suecia deportividad pura por partida doble. El Cayenne Turbo S y el GTS. Para aprobar que sus SUV garantizan diversión de conducir y seguridad también sobre hielo y nieve. El Cayenne es para nosotros una historia de éxito. Cuando lo presentamos en 2002, se dijo que no iba con la marca. Pero ya ese año vendimos 30.000 unidades. Y en 2013, 80.000. El récord hasta ahora. Teniendo en cuenta que ese año vendimos en total unos 160.000 autos, queda claro qué importancia tiene el Cayenne para Porsche. El Cayenne asegura también poder hacer inversiones en futuros proyectos de autos deportivos. El Cayenne GTS está posicionado entre el S y el Turbo S. El motor es un 3,6 litros biturbo de 324 kilovatios de potencia, con un par motor máximo de 600 newtons metro. Aceleración de 0 a 100 en 5,1 segundos. El nuevo tiene un motor más pequeño y de menos cilindros que el de su antecesor. No obstante, rinde 15 kilovatios y 85 newtons metro más. Simultáneamente, su consumo disminuyó en 0,9 litros cada 100 kilómetros. Su sofisticado tren de conducción le proporciona una excelente dinámica transversal. Junto con el potente motor, lo transforma en un SUV extremadamente ágil y deportivo. Un importante componente es el sistema activo de suspensión Porsche Active Suspension Management y una distancia al suelo 24 milímetros menor. En este auto, el GTS, la ventaja es que gira magníficamente. Con los frenos y el volante podemos llevarlo siempre a una posición neutral. Si alguien va un poco demasiado rápido, con el volante y los frenos, puede llevar al auto en la dirección deseada. El nuevo es más ágil que el anterior, reacciona mejor a los giros del volante, divierte más y es más fácil de conducir. El Cayenne Turbo S es el modelo top de la serie y sinónimo de exclusividad. Nuevos son los turboalimentadores integrados que aseguran respuesta rápida y una mejor combustión. Su motor V8 biturbo de 4,8 litros tiene una potencia de 419 kilovatios y un par motor máximo de 800 newtons metro. Aceleración de 0 a 100 en 4,1 segundos. Velocidad máxima 284 kilómetros por hora. Consumo homologado 11,5 litros cada 100 kilómetros. El Cayenne Turbo S tiene de todo, solo lo mejor. El control de suspensión, el sistema de distribución del par y naturalmente este increíble motor de 570 caballos. Con el GTS y el Turbo S, son cada vez menos las voces críticas que afirman que un SUV Porsche no puede ser deportivo. Ambos nos convencieron también sobre nieve y hielo. Mientras que el Turbo S es el más potente, el GTS depara gran diversión de conducir. El GTS cuesta en Alemania en su versión básica unos 98.000 euros. El Turbo S unos 167.000 euros. Las motos con motor bóxer siguen siendo las más populares de BMW. Junto con la GS, la GS Adventure, la RT, la RS y la R9T, la marca ofrece ahora la sexta moto con motor bóxer, la R1200R, una Roadster de pura cepa. Que es una Roadster, una moto desnuda, dos ruedas, un tanque, un asiento y un motor. En este caso, un bóxer de dos cilindros, 1.200 centímetros cúbicos, 125 caballos. Con esta Roadster, esta moto purista, vamos a dar una vuelta alrededor del Benidorm y ver cuán purista anda. Para lograr un comportamiento de marcha purista, el diseño se redujo a lo mínimo. El motor y el cuadro se transforman en parte esencial de sus formas. Los ingenieros renunciaron además a un telelever. Hubiera sido demasiado alto para esta Roadster. Por eso viene con una horquilla telescópica clásica. El faro delantero es una versión moderna del clásico círculo. Buena y práctica. La posición del asiento puede ser individualizada. En la nueva R1200R se ofrecen cuatro alturas. Estándar son 79 centímetros. Hay cuatro asientos a disposición, con una diferencia de hasta 90 milímetros. Este es el segundo más alto. Hay uno 20 milímetros más alto, otro 30 milímetros más bajo e incluso uno 60 milímetros más bajo. Uno para cada estatura. Es magnífico. Alta tecnología combinada con purismo. Otra novedad. Keyless Go. La llave puede permanecer en el bolsillo. Para arrancar basta con apretar un botón. En las motos con embrague automático, como este modelo, no hay que accionar el embrague. Las marchas pueden ponerse simplemente con el pie. Si el terreno es accidentado, la electrónica vela por el conductor. Para estas curvas y este pavimento, la moto tiene diversos modos. Rain para la lluvia, road para la ruta en estado normal y DTC, Dynamic Traction Control, un modo que me gusta mucho. Una pequeña piedra como esta, de las que hay muchas en la ruta, me puede desequilibrar. El DTC me ayuda a volver a estabilizarme. Es muy bueno. Así se ve la primera Roadster BMW de 1923, la R32. No solo es la primera Roadster, sino también la primera moto de la marca. La caja de cambios es manual de tres marchas. Un embrague automático o diferentes alturas del asiento brillan por su ausencia. Mundos separan a ambas motos. La nueva viene con un motor boxer de dos cilindros y 1.170 centímetros cúbicos. Potencia, 92 kilovatios. Peso con combustible, 231 kilos. Consumo, entre 5 y 6 litros cada 100 kilómetros en promedio. Con la R1200R, puede andarse tanto en ruta como en la ciudad. Sonrío significa que la vuelta con la BMW R1200R me divirtió. Tomar las curvas allá arriba en la montaña fue un goce. También es apta para largas distancias, ya que se le pueden agregar maleteros. Para la ciudad es magnífica, la moto es muy maniobrable. Además se ofrece en varios colores, oscuros como esta, o en rojo y blanco como la que acaba de pasar. Precio de entrada, 12.800 euros. Bastante salado, me parece. Christoph Bauer sale hoy a la ruta con el Volkswagen Sirocco, diseñado por Giorgio Giugiaro. De 1974 a 1980, se fabricaron 500.000 unidades de la primera serie de este coupé deportivo. El Sirocco marca para Volkswagen el comienzo de una nueva era. A fines de los 60, los Volkswagen se veían anticuados, sobre todo el escarabajo. Era hora de nuevos vientos. La marca le puso nombre de vientos a dos autos. Uno no muy fuerte, pero constante, el Passat. Presentado en 1973, el otro caliente y tempestuoso, el Sirocco. El estreno del Sirocco levantó mucho polvo. La prensa especializada lo alabó como primer auto auténticamente deportivo de Volkswagen. Pasó por alto que ya en 1969 había sido presentado el Volkswagen Porsche 914. El Sirocco fue algo así como el sucesor del Karmann-Guía. Por el resto, Volkswagen rompió con todas las tradiciones. Ningún motor trasero, ninguna tracción trasera, ninguna refrigeración por aire. En su lugar, un motor delantero refrigerado con agua y tracción delantera. Las similitudes con el Golf y el Passat son evidentes. Con orgullo muestra el Sirocco el rostro de los Volkswagen de los 70. Llantas de aluminio y un duro canto atrás manifiestan deportividad. Un gran maletero aumenta su utilidad. Asientos con diseño cuadriculado y un panel de instrumentos de plástico despiertan recuerdos de la niñez. Así se veía entonces un auto. El cuatro cilindros de 1,5 litros del Sirocco GT tiene una potencia de rugientes 70 caballos. ¿Y quién lo diseñó? Giorgio Giugiaro. El italiano diseñó a comienzos de los años 70 toda la familia Volkswagen, el Passat, el Golf y el Sirocco. Este lenguaje de formas, las líneas duras y la forma de cuña reflejaban perfectamente el espíritu de la época. Una bella máquina made in Germany. La carrocería italiana le sienta como un traje a medida. La calidad de la terminación y el valor de uso son de alto nivel. ¿Y cuánto divierte? Tracción delantera y cuatro cilindros no suenan a auto muy dinámico, pero... En la publicidad se resaltó sobre todo su deportividad, sensación de auto deportivo a pesar de la tracción delantera, difícil de transmitir, pero al final hasta el último lo entendió. Leí un informe de la época, en él el Sirocco supera incluso al Opel Manta y al Ford Capri. El Sirocco debe su victoria a su ágil motor y su excelente suspensión. En informes de entonces, es calificado como el auto con mayor estabilidad en ruta. Sirocco, un cupé deportivo ideal. Y es cierto, es muy deportivo, un motor de altas revoluciones, liviano y sobre todo con un magnífico sonido. Un Volkswagen descocado no era un sobreentendido a comienzos de los años 70. Hasta el Passat, desarrollado por Audi, debió luchar contra su imagen conservadora. Solo el Sirocco y luego el Golf trajeron el cambio de imagen. El Sirocco fue el primer auto moderno desarrollado por la propia marca. Lo distingue la suma de sus cualidades, deportividad, gran valor de uso, técnica moderna y un buen diseño. Por eso, definitivamente, un hito en la historia del automóvil. El Sirocco demostró que tracción delantera y goce de conducir no son una contradicción. Se transformó así en adelantado de toda una generación. La generación Golf. En la próxima edición de Al Volante, nueva generación, nuevo diseño. El Volvo XC90. E imparable. Este Porsche 356 anduvo ya casi un millón de millas. El Volvo XC90. El Volvo XC90. Gracias.